Al desaparecer el pueblo de Yetlá Cacalco, los habitantes se fueron asentando en un llano, conocido como el Cazadero, sitio de estancia para el ganado mayor. Posteriormente se le llama Vega del Cazadero y para 1968 se agrega Vega de Alatorre, en honor al general Ignacio Alatorre. Por ser una tierra generosamente regada por ríos, se convierte en la estancia perfecta para el ganado lechero. Hoy conoceremos ese valor agregado con la producción de queso. Desde los inicios fue el 3 de mayo de 1996 cuando mi padre y mi tío fundaron la quesería. Desde entonces ellos se han dedicado a la elaboración, producción y distribución de productos lácteos y de hace 10 años para acá nosotros tomamos el negocio. La materia prima se obtiene de la localidad del municipio de Vega de Alatorre, se recolectan de varios ranchos, está un poquito más industrializado la producción de queso que como antes. El producto estrella de quesería Ramírez viene siendo lo que es el queso de hebra o conocido como queso Oaxaca, de ahí se deriva lo que son los quesos frescos, lo que son asaderos, botaneros, panelas, quesos de aro, crema, requesón, las tortillas de queso también que son muy conocidas. Es como lo que es un jamón o en forma de tortilla y se le aplica lo que es ya sea una sincronizada a una hamburguesa. La comenzamos a elaborar debido a que los clientes solicitaban ese producto. Vimos la manera de cómo poderla llevar a la producción, lo cual hasta la fecha de hoy ha sido muy exitosa porque sí se ha comercializado bastante bien. Estamos trabajando alrededor de 40 personas directamente, indirectamente son alrededor de 300 familias entre productores y recolectores de leche y productores de leche. También quesería Ramírez participó en el récord Guinness del queso más grande del mundo. Nuestros productos han llegado a lo que es el estado de Mérida, Yucatán, Reynosa, Tamaulipas, en el estado de Veracruz, la ciudad de Poza Rica, Córdoba y Papantla, en el estado de Puebla, Teciutlán y Tehuacán, Puebla. Estamos muy orgullosos de que nuestra familia sea productora de quesos y con todo el ánimo y entusiasmo vengan y prueban los quesos de la fábrica que sería Ramírez. El 20% de la población trabaja en las actividades ganaderas, agrícolas y de pesca. Todo el esfuerzo de esta gente representa un orgullo veracruzano.